¿Algún mensaje especial para las autoridades que de alguna manera ya tienen conocimiento de que su esposo está detenido? No, pues o sea, mi mensaje para ella es, yo sé que es fuerte, pero justamente hay que estar sufriendo porque ella sabe que no está pasando nada malo. Y cuando uno sabe que no está haciendo nada malo y te mandan a una cárcel de máxima seguridad, ¿cómo crees que ella está? ¿En qué parte se encuentra ella? Ella se encuentra en el intercambio de ahí, o sea, en un plan de máxima seguridad que se llama Rincón. La detuvieron en Olinalar, Guerrero, en las montañas de Guerrero. En menos de 24 horas ya la tenían acá. ¿Tan peligrosas esas fotos? Dice, es lo que dice el gobierno, que es muy peligrosa. Fíjese, hay ciertas fotos en la red y videos de cuando ella hablaba con la gente. Habló con el gobernador, tenemos un acta firmado por el gobernador que reconocía a la crack, porque la policía comunitaria está respaldada por la crack, que viene respaldada por la ley 701, que indica que si tu gobernador no te puede dar seguridad, tienes el derecho. Entonces todo eso se reconoció al gobernador en su momento, hasta la declaró heroica, la acción, y ahora hace esto. ¿Cuál es el motivo que yo iba a leer? No han dado ni una cuenta clara, o sea, a Omegis le dicen una cosa, o sea, ni de su paradero se supo solamente porque empezamos a hablar a la embajada americana. Todo eso lo hicieron a escondidas, este, tardó... ¿Ella es ciudadana americana? Sí. Es ciudadana americana. ¿Se han contactado con las autoridades de este país, con el gobierno? Sí, hemos hablado con la embajada americana, porque no le respetaron su bien, a la hora de que le arrestaron a fuerza, tienen que avisarle al consul. Ella pidió hablar con su consul, no se lo tomaron en cuenta, no dejaron ni que declarara que era ciudadana americana. ¿Baracko Obama ha tenido algún contacto con ustedes, con algunas personas de su gobierno? Ahorita lo que estamos haciendo es, estamos recolejando las filas, cuando le dieron la casa a él, que algunos compañeros ya saben, el enlace, pero, este, si es algo que me gustaría, pues, que ustedes también me apoyaran en nuestra culpa. El conflicto, el conflicto detonó ahí en el pueblo, cuando, este, hace como dos meses, un mes y medio atrás, este, arrestaron a un pariente del presidente municipal, con una vaca robada, ya desplazada en su camioneta, y con papeles y grabados de la presidencia, haciéndola, supuestamente, que era legal para que la pudiera transportar. Días después, arrestaron al síndico del pueblo. La razón por la cual lo arrestaron fue porque, este, mi esposo ese día no estaba en Dama Chifancino. Cuando llegó, me dijo, me informaron que me habían matado a dos campesinos. Como a diez millas del pueblo. Este, los familiares habían estado acudiendo con el público para que, para que, pues, los ayudara a recoger los perros. Ellos tenían nietos. ¿Usted tiene la esperanza de que el gobierno de Barajo van a poner algo para ayudar a sus cosas? Eso espero. Eso espero. Porque, como les digo, esto no es una necesidad de cometido un crimen. Eso es algo político. No han querido, tenía ninguna experiencia, ninguno de los abogados, han ido con el Ministerio Público donde fue detenida. Dicen que ellos no se quieren involucrar. La declararon por más misión antes de las 5.44 horas que dan para demostrar su docencia. No han llegado, tenía ninguna evidencia a su favor, a pesar de que tenemos papeles, tenemos videos, que el juez no lo permite. O sea, eso es nada más para encarcelos y, este, y si no te cae bien, ven y haz una denuncia. De todos modos, aquí estamos. Y sobre Viena, ¿qué espera usted? 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 Pues, mire, este, quisiera hacer un fuerte llamado sobre eso. Por las razones que en México es un desastre. A México no le respeta, no le respeta nada. México hace que México se quiere presentar ante el mundo como un país de leyes y de derechos. Es pura mentira, ¿no? Te agarran, te apresan, te tienen 2, 3 años ahí bajo un juicio, este, bajo pruebas falsas. Después a los 2, 3 años te sueltan y te dicen, discúlte usted, no hay nada en contra de usted. Ha sido su forma de actuar por años y años. Hay mucha gente que no le pude estar así. ¿Para cuánto la misma situación? ¿Qué espera usted? ¿Qué espera usted? ¿Qué espera usted? ¿Qué espera usted? Sí, ¿qué espera usted? ¿Qué espera usted? ¿Qué espera usted? Sí, ella incluso estaba por llegar el domingo pasado, pero ya no llegó. Cuando la detuvo la marina no tenían ninguna orden de arresto, no tenían ninguna orden oficial, no tenían nada. Haga de cuenta que nada más se la llevaron porque tuvieron. La fueron, recordando, más de 30 camiones de marina. Ya ni con los narcotraficantes son así, ya ni con los narcotraficantes son así, donde de veras hay que estar desplazando a estos niños de las comunidades o no, son así. La trasladaron en carro 4 horas, no la dejaron sin parar e ir al baño. Ella tiene muchos malestar, ella tiene muchos malestar, pero ya ha sido varias cosas. Este, muy aparte de ser inocentes, no la dejaron, háganle cuenta que son 4 horas hasta Chupacinco. De Chupacinco la trasladaron en helicóptero a Acapulco y de Acapulco en avión la llevaron a la gente. De menos de, menos de 10 horas. La estafa del siglo. Al gobierno general y al gobierno total. Por el libro que estaban, estaban usando al ejército de la marina. Y ellos no se mandan a hacerlo. ¿Alguien nos está mandando? ¿Alguien nos está mandando? Algo más que ellos se abrigan. La libertad inmediata de mi esposa que cese el hostigamiento del gobierno en contra de la comunidad indígena. Como lo he dicho, la comunidad indígena ha sufrido demasiado. Hambres, explosiones ahora, secuestros. Ahora ya llegan, les matan dos familiares y les dicen, ¿sabes qué? Te doy 20 minutos para que la dejas la casa. No tanto por la casa, sino por el terreno. ¿Para qué? Para cerrar este, marihuana o qué sé yo. Entonces, y encima están gobiernos ligándolos. Lo único que la gente quiere es defenderse. Se andan defendiendo prácticamente con piedras y palos. Con piedras y palos andan formando sus policías comunitarias. Y encima tienen a los soldados y la marina vaciándoles la vida. ¿Qué tipo de armas tu esposa estaba? Mire, mire, como les digo. Hay muchas fotos y hay varios videos en la red. Usted no la va a ver a mi esposa con un arma. Usted la va a ver con un papel o un micrófono hablando con la gente. Con documentos en la mano. Esa es la mujer peligrosa. Su peligrosidad fue enseñarle a la gente sus derechos. La gente indígena lo único que le dan son mil pesos cada dos meses. Tienen maridos, vienen, les quitan el dinero. O sea, ella lo que quería más que nada es enseñarle sus derechos. Que el poder está en la unión, en el pueblo, no en un gobernante que quiera enriquecerse de cosillas de la gente humilde. Porque así es como se refieren a la policía comunitaria como gente indígena, ignorante, que no tienen autoridad para castigar a una persona de autoridad. Gracias por ver el video.